Hola amigos. Bienvenido, Carlos, al Dark Sky Algeva. Muchas gracias. Este es el lugar donde vengo en los últimos 5 años, cada noche, para fotografar el espacio profundo. Para mí, la oscuridad es todo. Muy parecido a nuestro túnel óptico, donde nosotros evaluamos todas las luces, todo lo que desarrollamos. Como experto en fotometría, la oscuridad para mí es una necesidad. ¡Gracias!